Se me viene a la cabeza Snatch, Cerdos y Diamantes. Más que nada por el montaje, tiene un elemento que yo uso mucho en las producciones, que son cortes muy rápidos contándote elipsis, pedazos de secuencias. La verdad me genera mucho en lo que es la actuación, en la historia, en el montaje paralelo, en un montón de cuestiones audiovisuales que me atraen y que me hacen tener dinámica en toda la historia. Me parece que es genial, recomendable. Fundamentalmente hoy Monking es una fábrica de conceptos, nos gusta contarlo de esa manera. Empezamos con una productora audiovisual, pero lo que hoy hacemos fundamentalmente somos dos personas, un creativo y un productor. Un creativo que viene de JWT, una agencia que trabaja con Ford, que viene trabajando cinco años en agencia de publicidad y un productor, que soy yo, que vengo trabajando hace cinco años en trato con proveedores, con clientes y vendiendo conceptos. Hoy nos unimos para poder ir, charlar con el cliente, preguntarle cuál es el alma de su negocio, no lo que vende y no el producto, sino el alma, qué es lo que él quiere transmitir con este producto o con este servicio y poder transmitirlo en una pieza audiovisual. Eso es a lo que nos dedicamos. Queremos fabricar conceptos. Más allá de esto es Coca-Cola, nosotros queremos transmitirte la felicidad. Entonces eso es lo que nosotros buscamos hoy. No ser una productora, sino poner a disposición nuestro talento, que es cómo conseguimos a menor costo en la plataforma digital en la que a vos te conviene, en la que habita tu target, cómo transmitimos mejor ese concepto que vos querés transmitir. Eso es lo que hacemos. La idea surge con una cerveza, como creo que le pasa a muchos con un amigo, con Gaspar Aragón. Tomando una cerveza yo estudiando comunicación y toda la vida por delante. Y en cierto modo no tenía nada resuelto y dijimos, ¿por qué no empezamos una productora? Vamos, en ese momento empezamos con viajes de egresados. Agarramos una cámara, fuimos, empezamos como empiezan todos, a los tumbos, a los golpes. Entonces nos encontramos con potencial, nos empezamos a desarrollar nosotros mismos en la misma productora y en el mismo concepto, ¿no? Que iba mutando día a día, trabajo a trabajo, cliente a cliente. Y bueno, en cierto modo fuimos tomando el rumbo que fuimos tomando hasta lo que hoy somos, ¿no? Fueron pasando socios, fueron pasando personas que le aportaron su grano de arena al concepto, que le aportaron su grano de arena a lo que es hoy. Pero bueno, hoy estamos en conjunto con Iván Buldrini haciendo esto que es esta fábrica de conceptos. Somos un director creativo y un productor y buscamos con los filmmakers de hoy y con los diferentes protagonistas de las redes digitales, llevar a las marcas a que puedan aparecer en estas redes digitales de la manera en la que tienen que hacerlo, ¿no? Creo que va por el lado de que el emprendedor, cuando es joven y cuando es chico, se enamora de una idea, pero va creciendo, se va desarrollando y va enamorándose de distintas ideas. Es muy difícil ser joven, ser chico y entender por ahí que un sueño a largo plazo va a rendir de cierta manera o va a lograr ciertos frutos. Hay gente que se desenamora de esos proyectos, que no está dispuesta a hacer sacrificio por esos proyectos y ahí es donde me parece que es muy complicado elegir un socio. Hoy estoy muy contento con el socio que tengo, que es Iván. Me parece que es súper completo y súper complementario a lo que yo soy. Yo siempre buscaba gente igual que tenga mis mismos talentos para compartirlos, divertirme, conversar. Y siempre nos faltaba lo mismo, que era lo que a nadie le gustaba hacer. Yo creo que hoy lo que busco en un socio es que le gusten hacer las cosas que a mí no me gustan, para que dentro de todo se pueda armar este fluido de que él haga lo que a mí no me gusta y yo hacer lo que a él no le gusta y se pueda completar y complementar a la hora de trabajar. Nunca trabajé en relación de dependencia. Mi padre es emprendedor. Apenas terminé el colegio, empezamos a emprender con él en un producto de higiene de manos inteligente para hospitales. Decidí hacer mi camino. Fue un proceso duro en el cual le tuve que renunciar al sueño de mi viejo. Pero emprendí el mío y, bueno, después de cinco años de remar en dulce de leche, hoy estoy empezando a ver algunos de los frutos de eso y, nada, es una decisión que elijo toda mi vida. Y también elijo, sigo eligiendo todos los días, emprender y hacerme cargo de emprender en lugar de, bueno, de estar trabajando en relación de dependencia. Bueno, todos los días, todos los años y todos los meses tengo un fracaso. Creo que aprender a vivir con el fracaso es emprender. La palabra emprender significa fracasar todos los días. Hay gente que no te lo va a decir, hay gente que no te lo va a aceptar, hay gente que te va a mostrar lo mejor de uno. Pero para ser esa mejor versión de uno o que el proyecto sea la mejor versión que ese proyecto puede ser, tiene que fracasar un millón de veces antes. Y yo aprendí a ver el fracaso como parte de un proceso en toda mi vida, tanto en un equipo de fútbol como en el emprendimiento, como en la familia, como en una relación de amigos con la novia. Los fracasos van formando a uno, van formando a los proyectos y creo que son claves y son parte de un proceso único. Por eso tu proyecto es único, tu emprendimiento es único y muy distinto a lo de todo lo demás. Por ahí vos vendés lo mismo, pero tus fracasos fueron distintos y te encaminaron hacia otro lado. Yo creo que es para los obsesivos, creo que es para los que tienen algo que decir, algo que contar, algo que hacer. Hay gente que simplemente le gusta hacer otra cosa o no le gusta que su hobby sea su trabajo, no le gusta hacer los sacrificios que hay que hacer y la entiendo. Pero cuando te toca ser un obsesivo que tenés ganas de lograr algo, tenés una meta y no te la podés sacar de la cabeza, te toca ser emprendedor. Me parece que no se hace, el emprendedor se nace y se nace no el día que nacés, sino el día que te enamoras de un sueño y no hay cosa que te frene. ¡Gracias!